Voy a ser directo. Tus plantas se están muriendo y no es culpa ni del cambio climático ni de un mal día. Es culpa tuya. Así que aquí te van los tres errores que están matando tus plantas para que la próxima vez puedas decir que no es por ignorancia. Error número uno. Elegir una maceta demasiado grande. Tu planta no necesita una mansión para vivir. ¿Y qué pasa si elegimos una maceta demasiado grande? Que el sustrato tardará mucho más tiempo en secarse y eso puede causar pudrición de raíces. Error número dos. Colocar tu planta en cualquier rincón. ¿De verdad crees que a tu planta le va a sentar bien que la pongas en ese rincón frío, húmedo, oscuro, lleno de pelusas? Pues no. No puedes pretender que tu planta crezca feliz en cualquier rincón. Las plantas no son muebles, así que no las puedes poner donde a ti te guste y esperar que ellas se adapten. Así que porfa, infórmate para encontrarle su sitio ideal. En nuestra web hay un montón de guías, así que échale un vistazo. Error número tres. Excederte con el riego. ¿Sabes? A veces me pregunto si riegas plantas o intentas recrear un diluvio universal o quieres que tu planta viva en un jacuzzi. Las plantas necesitan agua, pero no para nadar. Y como ya sabes, es más fácil recuperar una planta ahogada que por sequía. Así que recuerda esto antes de coger la regadera.